Desde el giro de un cauce, de la piel a un asunto, desde el fondo de mi ser Te sentí orgullo y te silencio que hay en mí, desde estas ganas vienes de vivir Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío Quiero que cambio todo el mundo y por tenerte desfavir Quiero decirte que te amo, porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos y luego te pierdas en mí Quiero decirte que te amo Yo 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 te amo